A las nueve y media de la mañana inició la marcha programada por las centrales obreras en la ciudad de Medellín para exigir mejores condiciones laborales a sus empresas y el cumplimiento de los acuerdos pactados con el Gobierno Nacional luego del paro nacional del 17 de marzo del presente año. En conmemoración al Día Internacional del Trabajo, cerca de 30.000 personas, miembros de los gremios sindicales de la ciudad, realizaron un recorrido desde el Jardín Botánico y hasta el Parque de las Luces, reiterando su inconformidad con algunas de las políticas del Gobierno Santos, así como con las condiciones laborales de muchos de los empleados del país. Nos movilizamos en contra de la tercerización laboral, las condiciones indignas a que han sometido a los trabajadores en las empresas. Nos movilizamos en contra de la privatización de las empresas públicas. En contra del mal sistema de salud, en contra de la desfinanciación de la educación pública. Pancartas, pitos y arengas acompañaron el caminar de las miles de personas que cumplieron, como en cada año, una cita con sus derechos como trabajadores y como ciudadanos. Bueno, nos sentimos muy contentos. La participación fue masiva. Pudimos ver una marcha todavía más grande que la del 17 de marzo, donde estábamos los trabajadores y la ciudadanía de Medellín. Y mientras instalan las mesas de conversación con el Gobierno, los gremios sindicales de trabajadores esperan no solo más garantías, sino también más respeto y el cumplimiento de sus derechos. ¡Viva! ¡Viva! Tal cual como se había acordado, la manifestación se vivió de manera pacífica en la ciudad de Medellín. Sin embargo, los sindicatos aseguran que de no cumplirse en las promesas, convocarán a un paro cívico nacional durante los próximos días. Por el momento y con toda la información, Julián Vázquez para Cosmovisión Noticias.